Fernando Acevedo, Secretario de Servicios Públicos, celebrando poder arrancar con los operativos integrales del municipio, quien comanda nuestro Intendente Jorge Jofre, al cual, bueno, ha pasado un largo tiempo en el cual tuvimos que dejar de hacerlo por la pandemia, que lo sufrimos todos, gracias a Dios, hoy en día la ciudad de Apuco lentamente va tomando su curso en cuanto a todo, bueno, porque los servicios básicos no pararon en toda la pandemia. Pero si bien ahora podemos empezar lentamente a probar estos operativos integrales, en el cual nos instalamos en un barrio, vamos viendo referente a los servicios básicos, servicios públicos, desde recolección de residuos, cuneteo, perfilado, poda, desmalezado, etc. Si bien se cumplen los protocolos de burbuja, por ejemplo, no se cruza con otro grupo, tomamos los recaudos necesarios para seguir cuidándonos, o sea, el hecho de que esto esté mejorando lentamente no significa que podamos liberarnos o no cuidarnos más, ¿no? Que arrancamos acá por Las Delicias, después iremos acá al San Miguel. Una nueva etapa que podamos implementar los protocolos. Antes que nada, agradecerle al Canal 23 por estar siempre presente, mostrando el trabajo que venimos realizando en diferentes puntos de la ciudad, que lleva adelante nuestro Intendente, el Ingeniero Jorge Jofre. Y bueno, hoy estamos dando inicio a este plan integral de servicios esenciales que viene impulsando la Secretaría de Servicios Públicos y sus diferentes direcciones. Hoy la Dirección de Gestión Ambiental está trabajando, haciendo la recuperación y saneamiento de este lugar, un lugar donde se generaba una gran cantidad de basura. Y así hemos tenido una charla con diferentes vecinos, informándole el horario de recolección, informándole que cada vecino debe poner un cesto para que puedan sacar su basura, entregándole un folleto para que los vecinos entiendan y podamos trabajar de forma conjunta de esta limpieza. Y así estamos planificando estar en diferentes puntos de la ciudad, como es el barrio San Agustín, barrio San Miguel, y en el menor tiempo posible estar en todos los barrios de la ciudad, ya que estamos en una etapa difícil, en un momento difícil donde tenemos esta pandemia y que podemos ver que el gran despliegue municipal, tomando todas las precauciones para ello y dignificar lo que siempre dice nuestro Intendente, el gran trabajo que hace esta gente para al vecino, porque la verdad que hoy tenemos que reconocer que la recolección domiciliaria y el levantamiento de microbasurales se hace de forma continua, donde hay ciudades que ya están recolectando dos o tres veces por semana, por una cuestión de cuidado, por una cuestión de operativo que no le da la capacidad, porque tienen personas infectadas, personas contagiadas, camiones descompuestos. Nosotros venimos trabajando, seguimos trabajando de forma continua, y bueno, informarle al vecino que vamos a estar informando en cada uno de los barrios que nosotros vamos a estar, y bueno, trabajar en su totalidad en lo que es levantamiento de los residuos. Trabajar con el plan BIO también, que nos está funcionando bastante bien, que es la recuperación de espacio, y bueno, hay que reconocer el gran trabajo que hace esta gestión municipal. Este es un trabajo que se hace con el vecino, vamos tomando todos los pedidos que vienen realizando los vecinos al Calcenter, entonces nosotros bajamos esos pedidos y vamos visitando para ver los pedidos que no se realizaron, o lo que ya se realizaron, y bueno, pedirle al vecino también que si tiene algún reclamo, que llame al 0800 y que nosotros vamos a ir tomando para que bajo ese pedido que ellos tienen, nosotros podamos asistir. ¡Gracias!